¡Hola! ¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Nosotros bien felices de estar aquí otra vez con ustedes. Así es, una semanita nueva, grandiosa para iniciar. Esperemos que se encuentre bien, estamos nosotros muy felices de continuar aquí en el canal y que a ustedes cada día les sigan gustando más nuestros videos y que se sigan compartiendo. Es agradable saberlo y esperamos que sigan apoyándonos, sigan dándole like y suscribiéndose a nuestro canal. Si tú eres nuevo, quédate, vas a aprender algo bonito para realizar a tus amigos o a tu familia. Y por qué no, para el novio también sería estupendo que lo checaras, este grandioso video que tenemos hoy para ti. Así es, muy linda gente bonita, pues como dice Cristian, tenemos ahora una recetita muy rica para ustedes. Así es, ya teníamos mucho sin hacer un postre, un alimento o algo nuevo, entonces pues dijimos, vamos a preparar algo nuevamente para traerle. Así es linda gente bonita, bueno pues lo que vamos a necesitar son ingredientes, bueno fáciles, pero si eres niño, si estás pequeño y estás viendo este video, no lo hagas solo, tienes que hacerlo con ayuda de tus papás y tienes que pedir permiso también. Así es, porque vamos a hacer unas paletas de hielo, pero con tequila. Así es, esto es para las personas que les gusta el tequila, son mayores de edad y pues bueno, si eres un niño pues supervisándote tu papá. Así es. Si te quiere dar, si te quiere dar, tú dale la idea, ya verá, él depende si realmente te quiere dar algo de la paleta. Sabe riquísima, deliciosa. Y los ingredientes que vamos a necesitar van a ser el jugo de toronja, compra aquí en la tienda para traerle la esquina. No, jugos. Ah no, refresco. Refresco, perdón. Refresco de toronja o algo similar al refresco de toronja. Vamos a necesitar tequila. Así es, del que usted le guste más. Del que usted tenga en casa, del que le guste. Vamos a necesitar limón y naranja. Y naranja. Y vamos a necesitar unos dulcecitos que son como tamarindos, pero están como en un palito. Ahorita se los vamos a mostrar. Son como palitos, entonces ahí saben riquísimos que tienen azúquita. Así es. Son parte de... Y un poquito de sal también. Sal. Un poquito de sal. Así es. Y pues la receta es básica. Sencilla. Congelar las paletas y muy sencillo. Así es. Como hemos visto que les han gustado varios videos en donde realizamos alimentos, preparaciones, como en pastel de fruta. Sin hornear nos ocupa horno, que he visto que les ha agradado mucho. Pues bueno, vamos a hacer este delicioso y refrescante paleta. Muy bien gente, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a realizarlas ya. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a empezar a realizar nuestras paletas. Se nos olvidó mencionar que vamos a utilizar lo que vienen siendo los moldes para realizar las paletas. En este caso son cuatro paletas las que van a salir. Ya dependerá el molde de seis o ocho que usted tenga. Si usted no tiene estos moldecitos en su casa, no se preocupe. Puede utilizar algún vasito de plástico que esté chiquito o si come mucha paleta, pues es grande, ¿verdad? Pero le preferencia que sea de plástico para que no se nos vaya a reventar así como por lo frío en el congelador, ¿verdad? Así es, la idea es pues ahorita son unas paletas, entonces ocupamos el molde. Vamos a iniciar primeramente, vamos a ocupar también un vasito, un caballito. Vamos a utilizar nuestro tequila de su preferencia. Por cada paletita vamos a utilizar en promedio un caballito, un poquito menos de un caballito para ponerle. Y el último. Bueno, no sé si se alcanza a ver mucho. Solamente se ocupa menos de un caballito. Menos de la mitad de la paleta. Claro, mucho menos. Ahora sí, ya que está, vamos a ponerle un poquito de sal también, ya de preferencia que sea de sal molida. Así es. Aquí le vamos a poner unas pizcas, un poquito de aquí pone. Y vamos a ponerle un pedacito de limón también. O una rodaja de limón. Y vamos a ponerle también un pedacito de naranja. Ahora vamos a ponerle nuestro refresco. Listo, ya está. Y lo último. Vamos a ponerle estos deliciosos palitos de tamarindo. Que no se va a ocupar realmente el palito para la paleta. Esto sería el palito. ¿Sí? Miren, traten de colocarlo en medio. Y ayudarse con lo que viene siendo el pedacito de, si le puso limón o si le puso naranja. Bueno, para que se atore. Y quede de preferencia en medio. Bueno, miente bonita. Pues miren, aquí está el, ya cuando lo terminamos de llenar y todo. Lo vamos a llevar al congelador. Alrededor de tres horas, más o menos, para que esté bien congeladita. Así es, para que refresque esa garganta. Así es, pues vamos a llevarlas. Vamos a llevarla y a ponerlas ahí. Bueno, gente bonita, pues miren, aquí, aquí. El resultado. El resultado. De las paletas. Así es, saben deliciosas, señora. Pruébelas. Realmente saben riquísimas, riquísimas. Para esas personas que les gusta el tequila, que les gusta el alcohol, pues bueno, les va a saber a gloria estas paletitas. Saben muy buenas, fáciles de hacer, poco dinero de invertirle. Y pues bueno, el final es lo mejor. El probarlas y, pues bueno, invitar a sus amigos. Salud. Paletas con tequila, ricas, deliciosas. Y si saben la tequila. Y ando borracha. Esperemos que les haya gustado mucho esta bonita receta, fácil de hacer. Compártanla con sus amigos, suscríbanse, déjanos un comentario en este video, no sean malos. Pongan ahí que tal les quedaron sus paletas. Si les gustó este video, si quieren más videos de recetas, más videos sobre alimentos que preparemos, pues bueno, déjanlo ahí aquí abajito. Y nosotros nos encargaremos de cada semana traerles un video nuevo. ¡Qué deseo mucho, gente bonita! Nos vemos para la próxima. Siguiente videíto, compartanlo. Compártanlo, suscríbanse, denle like, no les vamos a cobrar por suscribirse, es gratis. Denle like. Nos vemos. ¡Cuídense mucho gente bonita! ¡Los amamos! Así es. Este es su canal. ¡Ama manches! Té. 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 Gracias por ver el video.